Natalia Yo fui en la distancia, tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor del alma y a tu vida. Tanto di, que será de ti, donde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más. Quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará. Natalia 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 que yo sufra así, Natalí. Quien te cuidará, vivirá por ti. Quien te esperará, Natalí. Que será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natalí. Natalí, Natalí. Natalí, Natalí. Natalí, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natalí, a mi atardecer, ya no has vuelto más. Quien te cuidará, vivirá por ti. Quien te esperará, Natalí, Natalí. Ayer, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. Te viví sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer. El amanecer. No hay...